Yo no sé si tú tienes el material o te acuerdas del material que has hecho en los últimos años en Sábado Gigante. Sí, recuerdo muchas cosas que he hecho. ¿Pero las has visto? ¿Las tienes en tu casa? No, la mayoría no las tengo. Mira, aquí tengo una cosa del 27 de agosto del año 1979. Después de muerto. ¿Se nota un poco distinto o no? Ahí por lo menos estaba un poquito más, un poquito más verde. Yo no sé si tú te acuerdas que el 3 de julio del año 1980 tú nos contaste cómo habías compuesto el tema Un Café para Platón. Ahí está. Aquí nacen grandes inquietudes, aquí nacen muchachos idealistas, gente muy linda. También nacen algunas creaciones artísticas y aquí hace un par de años, casi tres años, nació el Café para Platón. En la cafetería del pedagógico de la Universidad de Chile, ahí mismo hice el Café para Platón. Yo también le hice una versión, Maestro Valentín. Claro, decía, me la cantaba mandolino a mí, decía, ¿cómo era? Un café para el guatón, motudo y cabezón, que se lleva el millete en un camión. Tiene cara de lechón, cuerpo sin solución, y atrás es un tablón. Eso me lo cantaba, así me lo cantaba mandolino a mí. ¿Te acuerdas cuando fuimos en el 81 a Chudica Mata, que lo hiciste ahí? Sí, sí me acuerdo. Ahí lo tenemos también. ¿Te acuerdas tú cuando el 23 de mayo del año 1981 le dijiste adiós a Chile y lo hiciste en Sábado Gigante? ¿Te hicimos un programa especial de despedida? Sí, sí me acuerdo. No quiero ni pensar que ya lo estoy dejando, que poco a poco me olvidaré, es necesario para poder vivir. Esta fue la despedida del año 1981. ¿Tú ni quién nos vas a cantar ahora? Una novedad, digo yo, en Sábado Gigante, porque no la he cantado nunca en Sábado Gigante, el Yo pienso en ti. Porque sabrían que yo pienso en ti, yo pienso en ti, en tu mirada, yo pienso en ti, yo pienso en ti, en tus manias.